Radio TV Revolución transmitiendo los sucesos que mueven a México y al mundo. Nos engalana también con su grata presencia la señora Mónica Valdés de Ibarra, nuestra presidenta de DIF. Felicitarlas a cada uno de ustedes. Finalmente son mujeres trabajadoras, mujeres emprendedoras, mujeres que siempre han luchado por buscar esos espacios que ahorita tienen cada uno de ustedes. Yo creo que finalmente es un reconocimiento muy fuerte, muy grande a la mujer. Yo creo que esto es parte de la historia. Yo creo que finalmente también hay que recordar a quienes perdieron la vida por esa lucha que emprendieron un día. Y gracias a Dios los espacios que ahorita disfrutan muchas mujeres se debe a la lucha que un día emprendió esas grandes mujeres que son parte de la historia. Decirles también que yo creo que hay una persona de las cuales se sienten orgullosa y yo también, porque es la mujer que dirige los destinos de Sonora. Es nuestra gobernadora Claudia Pavlovich, quien finalmente está realizando un trabajo muy intenso, muy arduo por lograr resolver la situación difícil, y los rezagos que viven todos los senos de Sonora. Desde aquí creo que nuestras felicitaciones. Les deseo este día que lo disfruten, que lo valoren mucho. En este día tan importante para todas las mujeres del mundo, se conmemoran los esfuerzos realizados por todas, por alcanzar la igualdad y la justicia. En todos los países se organizan festejos en esta fecha, para que la sociedad tome conciencia sobre los derechos que le corresponden a todos los seres humanos por igual. A hombres y mujeres. Hoy las mujeres de Chojoa somos una fuerza que mueve el municipio, una fuerza que da resultados, una fuerza que trabaja para todos. Es hora de actuar. Les pido que sigamos buscando la equidad y justicia para las mujeres. Solamente así lograremos que vivamos un tiempo nuevo de plena igualdad con los hombres, sin privilegios que no requerimos, ni desventajas que no merecemos. Su nombre es un hombre común como las margaritas, siempre en mi boca presente, constante en mi mente. Y para no hacer tanto alariré, de esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga caviota, su nombre es mi madre. Muchas gracias, que se la siguen pasando bien. Nos unimos para celebrar tradiciones de más de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de las Mujeres es un buen momento para reflexionar, compañeras, acerca de los avances logrados para pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres de a pie que a veces han jugado un papel clave en la historia de cada país, cada comunidad y valorar lo que significa ser mujer. Se va a hacer la primera entrega de reconocimientos que dice el H. Ayuntamiento de Chajoa, a través de la Instancia Municipal de la Mujer, otorga el presente reconocimiento por su valiosa contribución en el desarrollo de la mujer en el ámbito social, político, cultural y laboral de nuestro municipio. Gracias. 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 Los sucesos que mueven a México y al mundo.